Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 28 de julio. A continuación, las noticias más importantes. El Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol anunció sobre la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en estadios para el torneo Apertura 2023, esto tras las modificaciones a las medidas de seguridad que estarán vigentes de 2023 a 2024. Esta medida también especifica que las personas que lleguen en estado de ebriedad o bajo otras sustancias alucinógenas, no podrán ingresar a los estadios. En el caso de las bebidas que no contengan alcohol, tendrán que ser distribuidas en vasos desechables. De lo contrario, el equipo local será castigado por el Código Disciplinario. A partir de la medianoche de este 29 de julio, el Viceministerio de Transporte restringirá el paso de transporte de carga en las vías que conducen a las playas de la Libertad durante las vacaciones de agosto que inician la próxima semana en San Salvador e incluye en azueto nacional. La restricción de paso aplicará para los vehículos pesados con más de 10 toneladas que transiten entre la playa Las Flores y la playa Río Mar, en carretera de litoral y entre el Redondel Utila y Redondel Surf City entre las 5 am y 10 pm. En el caso de los vehículos articulados, esta restricción será de 24 horas y los vehículos que prestan servicios públicos o privados a los habitantes de las zonas con paso restringido podrán realizar sus actividades sin ninguna limitante, pero deberán colocar sobre la vía conos o bandas reflectantes, trafitambos o banderilleros. El Ministerio de Medio Ambiente pronostica un 10% de probabilidades en el desarrollo de un ciclón para los próximos días, provocando fuertes lluvias y la caída de granizo en algunas zonas del país. Esta onda tropical estaría ingresando al país en las próximas horas y podría convertirse en depresión tropical al llegar al sur de la costa de México. El aumento de la canasta básica en El Salvador estaría por superar el incremento del 20% que el salario mínimo tuvo en agosto de 2021. La Oficina Nacional de Estadísticas y Censo indica que entre agosto de 2021 y junio de 2023, la canasta básica alimentaria urbana pasó de $204,80 a $250,80, mientras que en la zona rural pasó de $148,10 a $188,90. El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor dice que la población no tiene la forma de enfrentar la compra de 22 alimentos que incluye la canasta básica en El Salvador con los actuales precios inflacionarios. Algunas organizaciones sociales piden crear una Reserva Nacional de Alimentos con los principales granos en la dieta de la población salvadoreña, maíz, frijol, arroz y maicillo, para que el Estado pueda de alguna manera regular los precios. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.